Un ejemplo, ¿para qué se puede usar la ecuación de la recta? Construcciones que no hace falta, no hace falta usar esa construcción. Problemas, venga, ¿qué problema? Tres kilos de piel son nada. Es un día, ¿cuánto comerá el teléfono? ¿Y las reglas de tres han sido tres? Esas son reglas de tres. Sí, se puede hacer en una recta, ¿verdad? Pero no es a lo que voy. Por cada minuto que pasa hablando por el teléfono, sube, se lo va a hacer uno. ¿Qué coge otro del libro? Un cochino se tiene tres peores días. ¿Cuánto se tiene el número de días? ¿Y un antes? Y de Fonzo y de siete tonterías de guía. Venga, dime otro. Venga. Sí, pero me falta un número para meterle ahí. Me falta un número más que meterle. ¿Eso es el del boy o no? ¿El del boy o lo es o no? Sí, ¿no? A todos. A todos, no. A ellos no. Vamos, ellos montan un negocio de boys, ¿vale? ¿De boys? Ah, sí, sí. ¿Y no? Pero tú, ¿tú te quedabas a disfrazar? ¿A dónde? ¿En el negocio de boys? Yo, salchicha más. ¿Salchis? La salchicha más larga de todo este pueblo. Estoy grabando, ¿eh? Estoy grabando. Vale. Venga, yo voy de Spiderman, o de bombero, o de policía, podéis. Bueno, eso ya no hace gracia, ¿vale? Bueno, montan un boy, sí. Por una hora, cobro 70 euros. Y por cuatro horas, 160 euros. ¿Qué hago con eso? Por una hora, cobro 60 euros. Y por cuatro horas, 160. Por ejemplo. Entonces, ¿qué hago? Tengo que identificar qué es la X y qué es la Y. X son las horas. E Y lo que cobro. Lo que cobro depende de las horas que trabajo, ¿vale? Entonces, de ahí puedo sacar dos puntos. El 1,70. Y el 4,60. ¿Vale? Esto es X, 0 y 0. Y esto es X, 1 y 1. ¿Correcto? Entonces, no sé qué fórmula han enseñado. Yo uso la fórmula punto pendiente, ¿vale? Pero yo no le llamo la fórmula punto pendiente. Yo le llamo la fórmula del SOS. Cuando no te la dan. La M hay que hacerlo cuando no te la dan. Si ya viene la M, no, no lo tiene que hacer. Aquí no te la doy. Tiene que hacer primero la M. ¿Por qué es la fórmula del SOSO? Todo el mundo lo sabe, ¿no? Si la M ya no daría la gráfica, ¿no? ¿Eh? No, lo que te dan es... ¿Qué pasa? Que no tiene ni para oler idea, ¿no? Te expliqué, lo te doy a la fórmula, ¿no? ¿O a quién se la expliqué? Esto te lo di a ti, porque te lo expliqué. Tiene la misma fórmula. Ahora te lo explico, ya está. Esto es una tontería. Entonces, primero calculo la pendiente. Si todo el mundo sabe por qué es la fórmula del SOSO, no lo explico. I1, que es 160. Menos I0, que es 70. Partido de X1, que es 4. Menos X0, que es 1. 30. Me da la M, ¿vale? ¿Qué hago con la M? Para sustituyo aquí. Igual a I0, que es 70. Más M, que es 30. Por X menos X sub 0, que es 1. ¿Vale? Y lo pongo bonito. ¿Qué quiere decir que yo cobro 30X más 40? Significa que si trabajo 0 horas, cobro 40 euros. ¿Por qué? Porque tú me has llamado. Si luego no quieres mi servicio, porque la novia está ya borracha perdida en el suelo, no es problema mío. Me pagas 40 euros. Ahora ya, por una hora, ya te cobro 30 euros. Más los 40 por el desplazamiento, 70. Que es muy caro, ya más otro. ¿Por dos horas? Pues voy a cobrar 100. 30 euros cada hora. ¿Por tres horas? 130. ¿Por cuatro? 160. Lo veis, coincide. ¿Veis o no? Esto es muy común porque al principio siempre cobras algo. Y luego eso lo va sumando. ¿Vale? Voy a sacar dos o tres ejercicios.